Si vas a la costa no podes dejar de pasar por Bardo Disco, un espacio sin habilitación pero con la mejor onda. Tragos con bebidas blancas, genéricas, baños sin agua potable y una amplia pista sin molestos matafuegos ni salida de emergencia. Bardo Disco, menores gratis hasta las 4M. Y para el Bermud, Amargo Arese. Un amargo sobrio, rudo y misterioso. Una experiencia que te transporta a la jungla del noroeste argentino. Amargo Arese. Lo mezclas con coca y sigues siendo amargo. ¡Arese es la puta madre que te parió! Heladería Tres Gustos de Mierda. Vení y disfrutad de nuestros 3 únicos sabores. Crema del Cielo, Marrón Glacé y Quinotos al Whisky. Tres Gustos de Mierda. No tenemos bebedero. Tele, 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 tele. 12.47 en la República Argentina. 15.5.13.99.1990. Si quieres comunicar, ¿sabes qué? Hacelo más tarde y llamalo a 7k y decirle cosas. Claro, cosas de que... Y cortale. Decirle, por ahí es puto, pa, y le cortas. Ahora llega ella, con esta cortina, que la identifica, que la ha hecho su sobrino. ¿Cómo se llamaba? Bruno Donato. Y esa es Tere. Tere. Tere, 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 Tere. La tele con la Tere. Gracias, gracias, gracias. Sí, sí, muy orgullosa de mi sobrinito. Imagino que la gente en las redes se amó, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Él estaba muy contenta, además lo hizo de onda. Y es más, me hizo hasta otra más lounge. Me dijo, tenés que más tranquilo. Más lounge. Te tiro una lounge. Es como un buen ritmo. Hablando de gente moderna y gente que le gusta la tecnología, ahí están vintage este verano. Bueno, reapareció Camu Hacker. No. ¿Quién es Camu Hacker? Es que pintaba las fotos. Claro. Ayer te traje Paulinda la trapera. Ay, cómo me encantó eso. La trapera, qué lindo. Bueno, ahora apareció Camu Hacker. ¿Con fotos de vuelta? Sí, porque está en el medio del quilombo de Susana. No. Lo de Lucía Celasco. Sí. La cara de Bobo que tenía Camu Hacker, ¿de acuerdo? Bueno, con la cara no pudimos hacer mucho. Está con otro corte de pelo, no tiene más mechitas y va de anteojo negro porque es hacke. Es hacke. No, perdón. Es hacke retirado. La madre dijo que era un boludo que estaba chateado. Que estaba pelotudia. Sí. Pero ahora, cada persona que quiere vender algo que no debe hackeado, lo llama él porque él es una persona... Claro. A mí lo que me gusta de lo que vamos a escuchar ahora es la forma de que contarlo. Porque si yo a vos te pregunto, che, ¿vos qué tenés que ver en lo de Susana? No, nada. A mí me llamaron y simplemente hice de puente. No, él te cuenta todo con lujo de tal. Me llamaron, hola, ¿qué tal? A él le gusta la cámara. ¿Cómo me molesta la gente larguera, hijo de puta? Resumí. Eso es lo que... Por eso traje este audio. La persona me contacta a mí diciendo, ¿qué hacés? ¿Cómo andás Camu? ¿Estás bien? Sí, vos que estuviste en el medio, ¿no sabés de alguien que pueda ofertar o comprar un video? Me comuniqué con Pablo y le dije, mira, Pablo, ¿sabés por qué estoy esto? Y Pablo me dijo... Entonces yo me comunico con la persona y le digo, mira... Me están diciendo que solamente con la palabra no se puede hacer nada. Entonces esta persona me hace dos capturas, yo se la permito a Pablo Silva. Y él me dice, bueno... Déjame ver qué puedo hacer. Ahora más tarde se me comunica que había un posible comprador. Pactado una cierta cantidad de dinero. Entonces yo me comunico con la persona que tenía los videos y le digo, mira... ¿Hay tanto dinero que se ofrece? Y me dice... Bueno, deciré que sí. ¿Puedes decir cuánta plata es? Sí, 40.000 pesos. El que vendía los videos pedía 30.000 pesos. ¡Ah, sí, mira qué bien! ¡Qué pesado! ¿Qué quiso decir? Claro. ¿Él tiene algo que ver con el video o habla como un opinólogo sobre esto? No, 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 no. Chicos, por favor, evitemos hablar tanto. Hay que hacer... Hay que resumir, sí. Claro, hay que hacer un poco de... ¿Cómo se llama esto? No, de sinopsis. No, de sinopsis y aparte ahorro de pelotudez. Ahorra en palabras, decidas en otro lugar. Pero ¿no te pasa con los amigos cuando le preguntás algo y te dicen no? Porque entonces él me dijo y yo fui y le dije... Mi mamá me hace eso nada más. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Y yo le digo, mamá, sí, yo te usamelo. Sí. Hacemelo más chiquito, más cortito, que no tengo tiempo. Bueno, cuando uno tiene ese defecto tenés que tener a alguien al lado que se va a... ¿Cómo que lo haces vos? Tu marido tampoco te deja hacer nada vos. No, no, me deja vestirle bastante. El marido te deja, por ejemplo, un audio... Un minuto 40. No, no es de un minuto 40. Te deja un audio y te empieza. ¿Sabés qué, negrita? No, voy a redondear porque me dijo Nico que estoy... Ahora, ahora... Y ya redondea cualquier cosa. Pero ahí en un momento se borra el mensaje y empezamos de vuelta ya más corto. ¿Por qué se debe redondear en el momento? No sé borrar tan rápido. Hay que borrar muy rápido y no... Es arrastrar un dedo. Se me va, se arrastra el dedo y se te fue para otro lado. Aparte, es el primer caso de alguien que pide 30 el fan 40. 40. Pero Camus no tiene nada que ver con el video de Lucía Celaco. No está metido él en el problema. Eso lo hizo de intermediario porque es un tipo que conoce mucho los medios. Una referencia de eso. Claro. Cuando vos querés hackearte desde referente a Camus, decís, che, Camus, me haces el contacto. Claro. Y él te consigue más plata de la que pedís, evidentemente. O no sé, o le ofrecen a él, ya saben que es así. Pero él ahora es un hacker retirado. Es un hacker retirado. Sí. Pasemos a otro tema. Brancatelli fue asaltado. Pobre, ¿qué le robaron? Le robó las cosas que te roban los motochorros, te tironean. El problema no es lo que le robaron. Es que cada agujero es poncho. Cada vez que, o sea, le roban a Brancatelli... Le roban a cualquier kirchnerista. Que es K. Claro. Sale otro y dice, no, pero si estamos bien... Es motivo. ¿Por qué ustedes se borraron, se robaron todos? Porque también hay que te roben porque los doblos... Sí. Y se la agarró con Dugan, que es el hermano de Larreta. Pepe, ciudad. Yo me sentí mal en algún momento porque todos parecían decir que no se está haciendo nada. Y yo sí siento que algo se está haciendo. Hoy mismo, Rodríguez Larreta, 12 y media, presenta un nuevo plan de decisiones de la policía. Yo sé que a Dugan le pone mal que hablemos de inseguridad. No, a vos no querías hablar de inseguridad antes. No, Pablo, porque la verdad me superás ampliamente en defender lo indefendible. Pensé que no ibas a llegar a esto, sobre todo en situaciones como estas. No entiendo. La verdad me superás ampliamente en defender lo indefendible. Ah, sí, mira qué bien. O sea... Me encanta yo así. O sea, la amo. Ah, sí, mira qué bien. Me superás en defender lo indefendible. Me gusta porque ya estamos a calzón quitado todo. Brancatelli se puso más nervioso porque dijo, si vos estuvieras en el lugar del asaltado, no estarías diciendo, che, pero mira lo que hace Larreta o lo que hace Mengeche. Y sigue la discusión. Si vos estás en el lugar del robado, de lo que me pasó a mi relación, no hablaría de las pavadas que estás hablando ahora. ¿Qué pavadas estoy hablando? ¿Cuál es la pavada? Diciendo ayer enojado porque decíamos que había inseguridad y que no se hacía nada. Indignado. Es que se están haciendo cosas. Como si estuvieras tocando el orgullo de tu madre. ¡Mamá! Oigan anunciar que el móvil va a estar en dos minutos. Ayer estuvo en dos minutos el móvil. Bajó la ventana y ella me dijo, ¿qué te pasó? Le digo, me robó una moto. Ah, ¿y cómo era la moto? ¿Viste el modelo? ¡La lena! ¡La moto! No quiero pensar que aprovechaste este hecho para hacer política. No quiero pensar eso. Porque te quiero y no quiero pensar eso. Hace 10 años que decimos que en 10 años se van a arredar las cosas. No en 10 años hacer las macanas que hizo el gobierno anterior. Los desastres. No vuelven más. No vuelven más. Siempre. ¿Pero dónde pasaba esto? En el programa de Yudica. Ah, ¿y por qué Yudica está queriendo hacer un programa como el de... ¿Viste que en... En el Santi? Involucrados, ¿es no sé si? Involucrados. Pero son todos iguales. En América son de todo... América es todo pelear unos con todos porque como si... Entre ellos se pelean, los devoran los de afuera, entonces ahí... ¡Báncate! Y todo con In. Es horrible, boludo. Pero les dio suerte. Igual les dio suerte. Sí. ¿Eh? ¿También? Ah, mirá. Chicos, no es un problema mío que el cuarzo haga porquerías. No, no, no. No te veo que no puedo defender lo indefendible. No, no, pero ellos se... Ellos ya saben. Ellos ya saben que eso. Vámonos apoyando a eso. Bien. Guido Zuler sigue con su pelea mediática con ML. Guido Zuler sigue con ML. Mira a Lanzoli. ¡Ah! ¿Vos sentiste en las grutas haciendo un espectáculo que se llama El Rey de las Pistolas, Guido Zuler? Esto es real, ¿eh? Están las grutas porque las grutas ahora se puso como que... Qué lindo que están las grutas. Es lindo. Pero no está muy fuerte en el tema del teatro. Está Gustavo Conti por un lado y está Guido Zuler con El Rey de las Pistolas. Mirá que tenemos cantidad de gente para mandar, ¿eh? Poblamos la Argentina entera. Hacemos teatro en cada rinconcito y sala pequeña. ¡Mierda! En cada pueblito pequeño. Porque ahí... ¡Mierda! Hubo gran hermanos diez años. Pero que artistas nos sobran. Artistas, pero no artistas. Me chocan los camiones en la ruta. Eso que son. Pero llenamos todo. Todo, cada rincón del país. Todos quieren hacer Calle Corrientes, los hijos de puta. Todas las boludas les preguntan... Quiero ser Susana. Quiero terminar. No, no. Andá a trabajar. Haceme el favor. Viste que Carmen Barbieri está haciendo una obra que se llama Magnífica. Bueno, Moria dice que se llama Piononísima. Porque iban a ser juntas, dice. Piononísima en el mismo teatro. Pero, ¿qué pasó con Guido Zuller? Perfecto. Guido Zuller está con el tema de que no le pagaron. ¿Y si es con ese tema? Sí, sí. Porque ella ahora está con que... Él quiere recuperar la plata que le deben. Decidió después de cuatro años recuperar esa plata y dijo que lo va a llegar hasta las últimas consecuencias. Chicos, es una mentirosa serial esta mujer. Esta se la sigo a muerte. Porque la verdad, me provocó un gran dolor. Porque yo obré de buena fe. Trabajé como arquitecto, es verdad. Y es una reforma importante, porque que me pida que haga un lavadero donde hay una parrilla, no es tan fácil. Él, como es el que realmente trabajaba, no tenía tiempo para atender la obra. Y se desliga completamente y me deja tratando todo el tiempo con ML. ¿ML de Miriam Blanzoni? No va a ser que sale gran, ¿no? No, me parece muy fuerte. No, no, no. ¿Te conocía? ¿Por qué le dices? ¿Te aclaro? Tenía una parrilla en el lavadero, Fantino. ¿Cómo puso una parrilla en el lavadero? Yo no le encargo, Guido. ¿Vos sabés lo difícil que es hacer una zona húmeda donde antes hubo una zona seca? Ay, Dios. Él lo parió, ¿eh? Él lo parió. Claro. Él, parece además, Fantino, dijo, bueno, hasta acá no me está dando mucho resultado. Empiezo a boquear. ¿Fantino? No, Guido. Ah. Entonces te empieza a contar que la chequera, la imita, ¿viste? Ya te redobla la apuesta. Obvio. ¿Viste cómo ha ido? Saben hacerlo. Él se ve que no quiere intervenir en el tema porque la conoce que es una mentirosa serial. Se ocupaba del manejo directo. Ella tenía una chequera en su poder vacía donde la podía llenar con todos los ceros que ella quería porque nadie la chequeaba. No me pagó la semana 11 y la semana 12. Cada semana eran 10.000 pesos. Me puse a llorar porque realmente confié, fue de buena fe. Chicos, es re psicópata. Te habla así con esos ojos desorbitados que tiene y te mira la cara. Guido, ya te pagué, ya te pagué. Ya es mi serio. ¡Para poco, pará! Se va a estar todos nerviosos. Muy buena, muy buena la edición. ¿Qué patina es eso? ¿Con quién la hiciste? Con Hernán Villodas. Muy bien, Hernán Villodas. Que es otra persona. Desde que tiene su beba, ¿cómo le cambió? ¿Se ríe? Es feliz. Muy bien. La mejor onda del mundo. Hermosa, 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 bien. Se hizo llorar como un pollo al horno con papá. ¿Te acordás que es? ¿Qué te gusta vos? El mismo pollo al horno con papá. Qué increíble, boludo. Sí, sí. Y está con el tema de que Fantino no le quieren intervenir. Él estuvo siempre muy enamorado de ella, chicos. Quiero decir que el amor era de él hacia ella, no de ella hacia él. Lo puedo dar con conocimiento de causas. Y con mucho dolor porque Ale tiene un lado ingenuo, inocente. Él la llamaba cada dos, tres horas para decirle que la amaba. ¡Otra vez, mi amor! Y ella hacía así, con la mano, ¿eh? Entiendo que pesado. Sí. Que pesado. Es muy pesado, tenés cuidado. No sean cagones. Cagones. ¡Qué feo llamar a él! ¡Tres veces! No hay que meter mediáticos en la casa. No hay que meter a nadie. Todo se da vuelta. Todo se da vuelta. ¿Qué es que se le puede llamar aquí, Don Zuller, para que te haga una reforma? ¡Una parrilla! ¡Una parrilla asado! Y no pagar. Y no pagar, Dios. 10 lucas por semana le pagaban. Sí, cariño. Eran 12 semanas, 120 lucas, una parrilla. No, no, la balé. No, la balé, lo estoy haciendo. Se tuvo que llevar los caños hasta allá. Estaba lleno de humedad. Pero él, todo hacía él también, plomero. Todo. Todo, mano de boca. Con tu capataz. Claro. Y el capataz lo vio llorando, ¿eh? No. Y que no te paguen, ¿viste? Con todos los caños que llegó. Aparte dijo que la casa se me estaba hundiendo. Lo vi llorando. Apenas lo vi llorando, me acerqué y ya... Impresionante, Teresa Donato. Hermoso lo que has traído para el día de hoy. Chicos, ¿cómo vieron la semana? A ver, vamos a hablar. Queremos saber cómo fue la semana. Bueno, pues ya vosotros son nuevos. Fue una semana increíble, porque fue una semana que empezó muy bien. Yo tuve un altibajo el mar. ¿Me sentiste mal ese día? Me sentí que... Que diga, ay, no tengo fuerza para hacer eso. No estoy a la altura. No estoy a la altura. No estoy a la altura. El miércoles retomó otra vez. Sí. El jueves ya sentí como una explosión del corazón. Y hoy es su viernes. Y el viernes me llevo el corazón en chilo. Y Tere... Y Tere, que te te te... Yo también me llevo el corazón inflado. Y de paso también la cadena inflada, la panza inflada, todo empecebo, todo inflado. Pero ya no está inflado. Y yo me llevo el champán. Y con eso lo he hecho. Estaban muy contentos. Muy bien. La chica María Varela se lleva a la entrada para ver a Roberto Peloni. Y Jimena Pastorino se lleva para ver dos por uno. Ambos deben retirar las entradas en las boleterías de los teatros. Uno queda en el Maipo, el de Peloni. Y el otro ya lo tiré a la mierda. El otro... Serrano, Serrano y por ahí. Serrano y Córdoba. Averiguá. Chicos, libertad. Nos fuimos. Chau. Viva Perón. Hasta luego. Mua.